¡Hola gente! Soy GamerTorpe y aquí estamos en un nuevo vídeo y un nuevo tutorial de Skyrim y esta vez les voy a enseñar dónde conseguir los modelos de perfección. Estos modelos de perfección vienen con el DLC de Downward, el de los vampiros, y los van a poder conseguir a lo largo de una de las misiones, el Valle Olvidado. Lo primero de todo, pues tenemos que saber dónde está el Valle Olvidado, pero como les digo, a esta zona sólo van a poder acceder a través de las misiones del DLC. En la descripción les voy a dejar dos vídeos para si quieren ver cómo son los DLC de Downward, por si se pierden o lo que sean, tanto desde el punto de vista de los vampiros como desde el punto de vista de la Guardia del Alba. De todos modos, para que se hagan una idea, pues tendríamos el Valle Olvidado aquí. Más o menos aquí estaría Markarth, pues un poquito por el noreste encontraríamos el Valle Olvidado. Algo que comentarles es que yo voy a guiarlos a través de las ermitas. Lo dicho, cuando hagan el DLC van a saber qué son las ermitas y voy a usarlas para que ustedes puedan orientarse a la hora de encontrar estos modelos de perfección. Otra cosita que tienen que saber es que estos modelos de perfección los tienen los gigantes de escarcha. Hay cinco en total, sólo aparecen con este DLC y tenemos que derrotar a cada uno de ellos para hacernos con los cinco modelos de perfección. Así que nada, vamos a ver dónde encontrarlos. Vale, ahora tenemos que colocarnos en la ermita de la resolución, que es esta de aquí. Y la ermita de la resolución es la que está cerca del lago gigantesco en el cual salen dos dragones. Así que nada, nos colocamos en la ermita de la resolución y en vez de ir hacia donde salen los dragones, vamos al lado contrario. Ya les digo, este video va a ser largo porque no quiero ir rápido ni quiero ir hacia adelante, porque esta zona es muy fácil para perderte. Tenemos que cruzar esta especie de puente de piedra y para que se hagan una idea, vamos a tener que llegar a esa parte de ahí arriba, más o menos. Entonces, para ello vamos a tener que atravesar una zona enorme, llena de falmers. Y como les digo, es muy fácil perderse. Sobre todo, bueno, tengamos en cuenta que la calidad del video baja un poco cuando yo renderizo, que cuando me giro a lo mejor se ve un poco pixelado, que toda la piedra tiene el mismo maldito color grisáceo. Entonces, pues es muy fácil, lo dicho, perderse. Yo ahora mismo esta partida que tengo es una que guardo en su día para poder hacer este tutorial exclusivamente, pensando en este tutorial. Y por eso pues soy todavía más cutre de lo que soy normalmente. Vale, vemos, tenemos eso por ahí, pues hay que venir por este puente. Y de ahora tirarla no me ha salido bien. Es que no quiero matar a nadie, ¿vale? Yo quiero ir corriendo por la vida. He tomado unas posioncitas y lo he dicho, vamos, por aquí. No, no tengo a su rodón, listo. Y básicamente es eso, ¿vale? Seguir esta serie de puentes para ir cruzando y llegar a la parte superior que yo les comentaba antes. No se ha caído, pero bueno, se ha intentado. Así que nada, lo he dicho, no le voy a dar para adelante. Yo creo que se va a poder ver bien por donde estoy yendo, aunque no le dé rápido. Pues aguantamos un poquito la tortura, ¿vale? Pero es que lo he dicho, aquí es muy, 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 muy fácil perderse. Localicemos esta cuevita para seguirnos guiando y volvemos a bajar por aquí. No hay que meterse en cuevas, simplemente hay que seguir un poco el camino que nos están mostrando para llegar a esa parte superior. Lo he dicho, sé que esto va muy lento, sé que lo ideal sería que yo me diera un poquito más de prisa, pero prefiero hacerlo despacito y que vean bien cómo se llega. Obviamente esto está lleno de... ¡Uuuu! ¡Que me muero! Como decía, obviamente esto está lleno de bichos. Y lo ideal es que, bueno, ustedes los vayan matando poco a poco y vayan limpiando la zona. Pero como yo simplemente quiero hacer esto para grabar y enseñarles cómo se llega, pues no me voy a poner a matar peña, que no quiero matar. Vale, como ven, estamos ya cerquita, un pasito, no nos queda mucho para llegar. No nos queda mucho, no nos queda mucho. No, 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 no. Y ya tenemos el modelo de perfección de Esmeralda. Vale, pues para conseguir el modelo de perfección de Amatista tenemos que venir a la ermita del saber, que es esta que tenemos aquí, está al ladito de estas montañas. Tenemos a este señor para que ustedes se ubiquen, pero vamos, ¿qué es eso? La del saber. Y lo que tenemos que hacer es ir por la derecha. Podemos, pues para guiarnos un poquito mejor, ver este arco. Y simplemente es llegar a la parte final de la derecha del todo. Y como en todo, matar al supergigante de Escarcha. Tengo que aclarar que a mí los cadáveres me han desaparecido, no se me han quedado permanentemente con la otra partida que tengo. Y que estos seres no se regenera. No la estoy dando para adelante en plan rápido, porque creo que es importante que nos quede a todos claros cómo se llega. Así que nada, cuando estás llegando de aquí, que está la cascadita, justo a la derecha tienes al gigante de Escarcha. Así que nada, a matarlo. Vale, pues ya estaría muerto este señor, buscar. Y entre otras cosas, el modelo de perfección de Amatista. Bueno, Serena Relax, estamos aquí otra vez en la ermita de la resolución. Ya la vimos antes. La que les decía, que vivimos por aquí. Por aquí estarían los dragones y el lado gigante. Pues lo que tenemos que hacer ahora es... Ahí tenemos el lado de los dragones, ¿no? Miramos hacia aquí a la izquierda. Y vemos que hay un riachuelito precioso. Vamos por el riachuelito. Seguimos el riachuelito. Podemos pillar como referencia la roca asada ahí, que es donde está uno de los gritos del DLC. Seguimos el riachuelito y aquí nos venimos hacia la izquierda. Nos asomamos y vemos que hay unas escaleritas, ¿no? Pues nuestro objetivo está ahí, donde les estoy marcando más o menos. Bajamos por aquí con cuidadito. No pasa nada, podemos mojar, no hay ningún problema. Nadie va a morir. Subimos un poquito estas escaleritas. Un poquitito. Y nos metemos por aquí, por encima de la cascada. Esto recuerden que está cerca de otro de los gigantes que hemos matado. Y ahí tenemos al gigante. Nada, como siempre, nos tenemos que acercar y darle pa'l pelo. Y yo voy a hacerlo un poquito a la distancia. Nada, se ha quedado tonto. Claro, está en su casa. Está a gusto mirando a la nada. Y llevo yo. ¿Y a matarlo por una piedra? Pobre gigante, la verdad, ¿eh? Vale, muerto. Y la verdad es que si lo matan, desde donde lo maté yo, se queda bastante empanado y no deberían tener ningún tipo de problema. Así que nada. Vamos hacia él. Y ya tenemos el modelo de perfección de zafiro. Ahora vamos a tomar como referencia la ermita del fulgor. Esta ermita, por ahí tenemos una zona por la que hemos llegado, una especie de cueva llena de falmers y de bichos. Y ahí delante tenemos lo que sería el Santa Santorum, que es el lugar al que tenemos que ir ahora. Así que nada, vamos corriendo por aquí. Y lo que tenemos que hacer es acceder ahí dentro. Nos damos prisita. Y subimos las escaleritas pasando de la estatua de Aurel. Y para adentro. Vale, pues aquí vamos a ir hacia la izquierda. Y obviamente vamos a necesitar la vasija de la peregrinación esta que hemos tenido que hacer en las ermitas. Para poder activar los pedestales y poder acceder a este gigante en concreto. Entramos, agarramos la vasija, dejamos a Serana con su nuevo amigo. Seguimos por aquí y aquí vamos a encontrarnos con, ahí lo vemos, el gigante de hielo. Serana, ¿te puedes poner en otro sitio? A lo mejor no te doy cuenta, Serana, pero... Ay, mira, tú eres mi cebo, Serana, ¿entiendes? Y muerto. Lo despojamos. Y tenemos el modelo de perfección de Rubí. Vale, para conseguir este tenemos que volver a tener como punto de referencia la ermita del fulgor. Bueno, ahí tenemos el Santa Santorum, aquí tenemos la ermita, pues... Vamos a ir por aquí por la izquierda, que es por donde vinimos antes, ¿vale? Hay que desandar el camino, vamos a ver. Ustedes, yo lo que les recomiendo es que si se están pasando en DLC, vayan pillando a los gigantes en el orden en que se los vayan encontrando. Pero yo simplemente aquí no les estoy diciendo ni el orden en el que tienen que hacerlo ni nada similar, sino les estoy mostrando cómo hacerlo. Así que nada, lo que tenemos que hacer, aparte de ver a Serana, reventarse contra todo, es, lo dicho, desandar el camino. Pero vamos, que yo les recomiendo, repito y me repito, pero les recomiendo que esto lo hagan según lleguen a esta zona. Que no vayan para el castillo, por ejemplo, y después vengan aquí otra vez a dar toda la vuelta. Así que nada, volvemos a pasar por el país de los Falmer. A ver si no me muero. Pero simplemente, lo he dicho, volver por donde vinimos. Aquí hay más. Como siempre les digo, yo les recomiendo que limpien la zona. Pero como yo simplemente quiero grabar y ya está, y pasar de la vida, pues no lo voy a hacer. Nada, ya aquí podemos tirarnos abajo. Y es seguir recto, como les decía, simplemente desandar el camino por el que vinimos. Pero se los prefiero poner así para que tengamos siempre como referencia las ermitas y sepan exactamente dónde están los lugares. De nuevo, perdonen porque esto sea tan lento, pero no quiero dar la cámara rápida y que se pierdan. Prefiero hacerlo así. Así que nada, ahí vemos la entrada de la cueva, que es por donde salimos antes. Pues justo aquí, a la derecha, subiendo, es donde estaría el gigante de escarcha. Vamos agachaditos. Saltamos por aquí para evitar la trampa. Yo les recomiendo que maten a los falmers porque si no les van a dar bastante por saco. Sobre todo si no tienen muy buen nivel y los gigantes son un problema para ustedes. Y aquí tendríamos al gigantito ahí al fondo. Así que nada, como siempre, a matarlo desde la distancia y con cobardía. Vale, muerto. Lo despojamos. Y ya tenemos el modelo de perfección de diamante. Bueno gente, pues hasta aquí ha sido el vídeo y un par de cositas que les quiero comentar antes de que termine. Lo primero de todo decirles que estos modelos de perfección no están ahí porque sí, sino que tienen un objetivo. Eso lo voy a subir en dos vídeos siguientes. En el próximo vídeo que suba les voy a enseñar para qué sirven estos modelos de perfección. Sirven para activar una serie de portales que nos van a teletransportar a lugares de esta zona, de Valle Olvidado, a los que no podemos acceder de otro modo. En esos portales vamos a encontrar una serie de tesoros y de cosas interesantes que podemos perder. Y el siguiente vídeo que voy a subir después es para uno de esos lugares, ya que vamos a encontrar un objeto especial que es el escudo de Aurel. Si bien con el DLC, si seguimos la trama principal, podremos conseguir el arco de Aurel, que es muy útil sobre todo si son vampiros, a través de estos modelos de perfección conseguiremos también el escudo de Aurel. Pero como les digo, se lo voy a dejar para dos vídeos separados para que eso nos quede un poquito más ordenado. Así que nada gente, lo he dicho. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que les haya servido. Cualquier cosita me la pueden dejar abajo y si puedo les ayudo. Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no, que ahí tienen mucho que comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bueno!